En celebraciones del día tenemos, hoy 28 de junio es el Día Nacional de la Guara Roja. El ave nacional de Honduras es la Guacamaya Roja, comúnmente llamada Guara Roja. Su nombre científico es Aramacao. Fue declarada ave nacional el 28 de junio de 1993 bajo decreto legislativo número 36. La Guacamaya o Guara Roja es un ave que pertenece a la familia de las citácidas y su extenso hábitat comprende bosques desde México hasta Bolivia. En Honduras nuestra hermosa ave nacional habita especialmente en las selvas del departamento de Gracias a Dios, más conocido como la mosquitia hondureña. La Guacamaya o Guara Roja habita especialmente en los bosques húmedos tropicales existentes desde México, Honduras y llegando a América del Sur en los bosques amazónicos de Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y Brasil. La apariencia y características de las guacamayas son muy similares a las de un loro, con la diferencia del colorido y brillante plumaje rojo, azul y amarillo, que poseen las guaras rojas y su larga cola. En Honduras se han identificado dos especies de guacamaya, la guacamaya roja Aramacao y la guacamaya verde Araambigua. A esta también se le conoce con el nombre de papagayo y lapa. En el departamento de Copán se creó una reserva natural, el cual es un hermoso refugio donde cuidan las aves, especialmente a la guacamaya roja, que está en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat natural y a la caza para el comercio como mascotas. Este fue el evento del día.